Acá está nuestro autor, Jim Clear, excelente, excelente escritor. La website de él tiene millones de personas porque realmente es brillante. Yo creo que este es uno de los mejores libros, pero acuérdense, uno de los mejores libros en hábitos. Si ustedes tienen a alguien que quieran que aprenda sobre hábitos, no compren ningún otro libro que no sea este. Este es el mejor libro que habla sobre hábitos. Con este libro ya está todo, no te hace falta más. Bueno, él cuesta una historia. Es el entrenador del equipo inglés de bicicletas. Para que ustedes sepan, el equipo inglés de bicicletas no ganaba nada. No ganaba nada. Y entonces lo traen a David, lo traen a él para que se haga cargo. Y saben lo que empezó a hacer. Pero tomen nota de esto. Lo que él empezó a hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el escritor? Se llama James Clear. Está en toda nuestra página web, está en todos lados. Por todos lados que veas Instituto de Negociación, el masterclass de hoy está ahí, el nombre. Siempre ponemos eso, es muy importante. Así que siempre acuérdense, va al Instituto de Negociación, en Facebook, Instagram, o en YouTube. Vayan a YouTube. En la parte de Q-Community lo tienen ahí. Miren, está acá. Nosotros van acá. Van a la parte de comunidad, porque mucha gente no conoce esto. Y acá están. En la parte de comunidad, acá están subidas todas. ¿No es cierto? Acá está el nombre del autor. Acá tenés toda la información de él. ¿No es cierto? James, tenés el nombre del libro. Acá está la próxima. O sea, que cuando tengan alguna duda, vayan acá. Están los videos, la página principal, la comunidad. Están todas las. Pero fíjense lo interesante de esta historia. ¿En qué cambió? ¿Qué es lo que hizo él para cambiar tanto a su equipo? ¿Qué es lo que hizo? Lo que fundamentalmente hizo este inglés fue, empezó a estudiar cada uno de los puntos. Cada una de las cosas. Y ustedes van a decir, parece obsesivo, pero no. Él estudió cómo, no solo el asiento de la bicicleta, estudió cada parte, sino también estudió con qué jabón se bañan, con qué almohada duermen, cómo descansa su gente. Empezó a estudiar, empezó a hacer distintos hábitos y a preocuparse por estudiar, por controlar cada gasto de energía. Y ustedes saben qué es lo que es justamente un hábito. El hábito, el principal objetivo de un hábito es lograr, ¿no es cierto?, gastar mínimo de energía. Para eso estamos haciendo, por eso nos damos cuenta. Mira, este hábito nos ayuda como seres humanos a sobrevivir. Entonces, él empezó a trabajar, empezó a hacer cada uno de esos cambios, ¿no es cierto?, en su equipo. Él pidió tres años, él pidió cinco años, pero menos de como en tres años ya ganó. Escuchen esto, entre el 2007 y el 2017, ¿no es cierto? Después de no ganar nada, los británicos, los británicos ganaron 178 campeonatos mundiales. 178 campeonatos mundiales. Ganaron 66 medallas de oros olímpicas, ¿no es cierto? O sea, capturaron cinco veces el Tour de France en Europa. Se dan cuenta cómo el poder, y aquí viene este ejemplo. El ejemplo viene que cuando nosotros dejamos de ver los grandes cambios, los grandes cambios, porque muchas veces nos obsesionamos por los grandes cambios, pero no vemos los pequeños cambios. Y en esto yo los quiero felicitar. Ustedes están todas las semanas, una hora, una hora y media, aprendiendo cada uno de estos secretos. Estos secretos es tecnología para nuestra mente, que estamos mejorando. Esos pequeños cambios que vamos haciendo, que vamos haciendo, para que esos cambios sean repetitivos, para que uno sepa. Oh, bueno, escuché tantas veces escuchar. Bueno, más vale que la próxima vez que vaya a una negociación, escuche bien, ¿no es cierto? Y preste atención. Escuché, ¿no es cierto? Pablo dice, tantas veces pedir, bueno, entonces me di cuenta que cuando estoy en una negociación, y controlo y me fijo cuando estoy por pedir, ¿no? Me doy cuenta. Y así, la propuesta, el resultado, hay un montón de elementos que gracias a la repetitiva, repetición, repetición, ustedes se van formando. Y eso es lo que esta persona ha logrado. Por eso lo comenta, como pequeños cambios, como ser, ¿qué tipo de almohada usan en el hotel? Se controló todos los pequeños cambios. Pequeño, él dice el 1%. Si ustedes calculan, si una persona mejora todos los días el 1%, es 37 veces mejor en un año. 37 veces mejor. Fíjense el cambio que tiene. Escribíme la posibilidad que tenemos todos de crecer, de que no hagamos un 10% mejor hoy. Trabajemos un 1%. Hagamos algo mejor. Mantengamos el nivel, pero hagamos algo mejor. Justamente, ¿qué es lo que estamos buscando? La repetición, la frecuencia, la automatización, el comportamiento, ¿no es cierto?, que convierte las cosas en un hábito. Quiero que el hábito de ustedes sea escuchar mejor, el hábito de ustedes sea pedir mejor, el hábito de ustedes sea, enseguida ustedes están escuchando y ustedes tienen el oído entrenado para entender dónde está el problema. Tienen la estrategia, ¿no es cierto?, en la cabeza para saber cómo determinar el marco del problema. ¿Cuál va a ser el problema que ustedes van a negociar y qué problema no van a negociar? Porque el gran negociador diferencia eso. No son temas tan fáciles. Ustedes vieron, en mi libro yo lo explico y voy a seguir explicando. Y es avanzado, yo sé que es avanzado. Pero estoy tan harto de ver libros que no sirven para nada. ¿Es cierto?, que lo único que hacen es para hacer marketing. Y ustedes saben, mi libro no es para marketing. Para nada. Mi libro justamente es que, cuando yo lo escribí, yo dije, bueno, si yo estoy por morir mañana y tengo la posibilidad de escribirle algo a mi hijo o a mi hija, ¿cómo ellos tienen, qué ellos tienen que hacer para lograr lo que yo logré acá en Estados Unidos? ¿Cómo ellos tienen que hacer para avanzar en esos distintos elementos, en esos distintos momentos de dificultad? ¿Cómo de la nada, de no tener dinero para irme a Pittsburgh? A los cinco años ya era dueño de la empresa con la que trabajábamos, ¿cierto?, y más de 40 propiedades. Justamente por ese detalle, porque le presto atención a cada uno. Y tuve, por la pobreza de que vivimos en Argentina hace años, de que no podíamos comprar libros. Hace años en Argentina, cuando yo estudié en Argentina, cuando yo fui a la universidad, yo no podía. Sinceramente, no, no, no. Y sacamos fotocopias. Esa pasión de no tener libros me hizo, ¿qué? Me hizo a mí leer, leer. Cada vez que yo tenía un libro, cada vez que yo tenía un libro, para mí era, uy, qué bárbaro, qué suerte. Esa rutina de leer. Hoy en día, esa rutina de leer, ¿qué me permite? Obtener un montón de cosas. Ahora estoy entendiendo muchas más y muchas más. Y eso, por eso le digo que si ustedes tienen la rutina de venir todos los martes, de que todos los martes nos reúnen, ir aprendiendo, porque esto se aprende de a poco. Nadie aprende a negociar. Es como jugar al fútbol. Es como jugar al tenis. Decime, si te compras un libro, ¿aprendés a jugar al tenis? No, tenés que practicarlo, practicarlo y practicarlo. Bueno, acá, suscríbanse al canal. El libro mío viene con 700 videos. Están ahí en el canal. La promesa es que vamos a terminar y cada uno de ustedes va a definir cómo crear un hábito bueno y cómo romper un hábito malo. Eso es lo que vamos a charlar hoy. Para los que no me conocen, muy rápido, estudié, como les decía, en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Después me fui a la Universidad de Manchester Business School en Metropolitan en Inglaterra. Y de ahí me fui a la Universidad de Harvard Law School a hacer toda la parte de negociación. Estoy acá en Pittsburgh. Heinz es una compañía de acá de Pittsburgh. UPNC, Universidad de Pittsburgh. U.S. Steel, el headquarters está de Pittsburgh. Bueno, estos son algunos de los clientes. Y para el que esté hasta el final, al final les vamos a entregar la forma de que ustedes pueden entrar a este minicurso. Es muy, muy útil, donde yo te explico paso a paso cómo llenar la hoja, cómo la lleno yo, qué es lo que hago. Entonces, lo único que les voy a dar a ustedes es el código promocional. El código promocional, esto lo vendemos. Les vamos a dar el link y el código promocional. Y no solo está hecho, sino hay otro, un par de videos importantes que yo considero que les va a ayudar muchísimo. Pero bueno, tenemos que tratar hoy que se comprometan a cambiar los hábitos malos. Lo primero que quiero que ustedes identifiquen es la creencia. ¿En qué ustedes creen? ¿Quién creen que ustedes son ustedes? Porque los hábitos que cambiemos tienen que estar en relación con la identidad nuestra. Uno de los grandes errores es que vamos y tratamos de hacer un hábito que no somos buenos, no nos gusta. Tenemos que trabajar, tenemos que buscar ese cambio. Pero que ustedes piensen que es de ustedes. Si ustedes están todo el día, fíjense, están todo el día con el teléfono. Pero ustedes se creen que ustedes no son una persona que le gusta la lectura, que ama la lectura o que puede aprender algo de la lectura. Claro que no vas a tener un buen cambio. La creencia tuya empieza en tu identidad. Decir, bueno, no, de ahora en más, voy a ser una persona que lee. Voy a ser una persona que está comprometida con eso. Entonces, dejamos, en vez de estar con el Facebook, con el Instagram, con el TikTok, leo dos, tres, cuatro, cinco páginas. Fíjense lo que hizo el inglés, el coach inglés. No pidió grandes cambios. Empezó por pequeños, 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 pequeños. Y generó los cambios más grandes de la historia del ciclismo mundial. ¿Por qué? Porque hizo pequeños cambios. Entonces, fíjense cómo ustedes pueden empezar a cambiar cambios malos. Empiecen a pensar, ¿cuáles pueden ser ellos? Acá en la foto esta que yo pongo. ¿Qué es lo que hay? Una persona está fumando y tomando y el otro está deportivo. ¿No? Cuando encuentras una situación específica, tu cerebro inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Determina, es una reacción, determina si está o no. Pero la gente que cambia, y si ustedes cambian estos hábitos, el estrés va a disminuir. ¿Por qué? Porque la cabeza está protegiendo la energía que estamos usando. Sabemos enseguida, sabemos que hay señales, sabemos que hay anhelos, sabemos que hay una reacción, y sabemos que hay una recompensa. Esos son los cuatro pasos que va a tener, que los voy a ir hablando más en detalle, pero son los cuatro pasos que voy a tener. Entonces, la importancia está en que como negociadores, como gente que se comunica, si yo tengo una buena rutina en el ejercicio, en dormir, tengo una buena rutina en escuchar, tengo una buena rutina en anotar. Ustedes, miren, miren, estoy en una reunión, lo primero que hago es sacar mi, para tomar nota, y voy tomando nota, estoy tomando nota continuamente. Son pequeños, porque yo sé, y yo las guardo, y les pongo faces, yo tengo todo crononizado. Eso te ayuda mucho, porque yo vuelvo después. Yo les digo porque son pequeñas cosas, no son las grandes cosas las que nos hacen mejor. Son las pequeñas cosas las que nos hacen. Son esas pequeñas cosas. Y es fantástico cuando lo aprendí. James no es el único que nombra ese ejemplo. Yo estuve en Inglaterra, yo lo conocía, porque Inglaterra es muy, muy conocido. Imagínate, una persona que le hizo ganar a Inglaterra 178 medallas, en las 66 medallas olímpicas, claro que va a ser conocido el tipo. Entonces, vamos, tomen nota de esto. Las cuatro leyes. Fíjense, lo pusimos acá todo. Yo voy trabajando cada uno de estos, pero yo para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a ir viendo. La primera es la señal. Va a haber una señal. Si quiero cambiar algo, tengo que poner una señal. Si yo quiero que sea un buen hábito, tiene que ser una señal obvia. Muy obvia, ¿no? Pero si quiero romper un hábito, tiene que ser una señal invisible. Ya lo voy a explicar bien, pero les muestro este gráfico, porque es un resumen de todo lo que vamos a ir discutiendo hoy. La parte dos es el deseo. Yo tengo que tener ese deseo de crear un buen hábito, o tengo el deseo de romper ese hábito, ¿no es cierto? Entonces voy a generar algo que sea poco atractivo. Si yo quiero dejar de comer comida mala, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Papas fritas, ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué hago? Directamente no compro eso, porque si está en mi casa, ¿después qué hago? ¿Lo como? La tres, la respuesta. Hago lo fácil, no lo hago difícil, la ley, la recompensa, satisfactorio, insatisfactorio. Tomen nota de esto, lo voy a volver a mostrar, pero se los quiero mostrar como para que ustedes ya tengan una estructura de lo que vamos a ver. Acuérdense, este libro es riquísimo. Es excelente en todo. Este libro tiene un montón de valor, pero hoy no vamos a poder ver todo el libro. Este libro, leerlo te lleva 8 horas, ¿no es cierto? No vamos a poder leer todo el libro, pero yo sí quiero que hagan este ejercicio de que simplemente si cada uno de nosotros saca una buena forma, un buen hábito que voy a seguir y un mal hábito, ¿no es cierto? Y que requiere el estudio de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver la primera ley, ¿no? La primera, cuando hablamos de hacerlo obvio. ¿Por qué? Porque hay que acumular tácticas que nos ayuden, que nos pongan eso. Por ejemplo, si yo quiero ir al gimnasio, ¿no? Dejar el bolso con todo listo. Si voy a caminar, tener las cosas, las zapatillas, ¿no es cierto? En mi oficina para salir a caminar y no voy a caminar con los zapatos en plena nieve o... O sea, pensar de antemano esas cosas que nos hacen bien y cómo nosotros podemos organizarnos y estructurarnos dentro de la casa nuestra, ¿no? De la casa, de la oficina, ¿no es cierto? Eso tenemos que buscar. Esas señales tenemos que buscar. Esa señal que yo veo el bolso y enseguida sé qué voy a hacer. Y ustedes saben, siempre tenemos los dos angelitos, ¿no? Siempre tenemos... Y dicen, no, bueno, lo haces mañana. ¿Quién se compromete hoy a que van a fallar una vez, pero nunca dos? O sea, por ejemplo, yo voy a decir, todos los días voy a salir a caminar por 15 minutos. Yo puedo fallar un día, pero no el segundo. Porque todos fallamos un día, pero no el segundo. Yo fallo hoy, pero yo sé que hoy estoy fallando. Entonces yo me comprometo. Entonces yo para mañana ya lo primero que voy a hacer es arreglar eso. Yo me doy cuenta hoy que en la reunión que estuve, estuve en la reunión con Adriana y que estuve muy mal. Estuve muy torpe. Hablé de más, hablé de esto, hice preguntas. Yo me doy cuenta. Entonces, ¿qué hago? Me comprometo yo mismo. Me comprometo yo mismo que en la próxima reunión que tenga, voy a estar, voy a ser mucho más inteligente, voy a trabajar, voy a pensar, voy a hacer todo. Pero hoy todos cometemos el error. El hecho está en que no nos dejemos estar. El error lo vamos a cometer. El tema es que no lo vamos a hacer dos veces seguidas. Fantástico. Esa es la ley número uno. ¿No? Vamos a poner las cosas obvias. Vamos a poner el bolso, vamos a poner lo que sea. Voy a poner, ustedes bien, enseguida yo agarro ¿qué es lo que me hace cuando yo agarro mi papel? ¿Qué es lo que hace cuando agarro esto? A mí. ¿Qué me hace esto? Me hace seguir escuchar. Una de las cosas, yo muchas veces anoto las preguntas que yo quiero que el otro lea. ¿Escucharon bien? Las preguntas que quiero que el otro lea, no las preguntas que yo no quiero que lea. ¿No es cierto? Y las anoto acá. Y si me quieren apurar, les digo, no, no, para que acá tenemos unas cositas que tenemos que ver. Siempre, siempre. Esto me hace escuchar mucho mejor. ¿Por qué? Porque me obliga a empezar a anotar, a ver esto y acomodo distintas frases, distintas palabras que enseguida yo puedo hacer un resumen de lo que está pasando. ¿Qué es lo que me hace? Me hace mucho más hábil identificar cuál es el marco. Me hace mucho más hábil identificar hacia dónde se están moviendo. ¿Qué es lo que están diciendo? Cuando nos retraemos, cuando vamos con el grupo, yo puedo con el grupo decir, mira, fíjate estas cosas que están diciendo, fíjate esto que está pasando, fíjate esto. Es el hábito. Es el hábito. Acá, en mi oficina, cuando nos sentamos cualquiera, tienes que tener eso al frente tuyo. ¿Por qué? Porque todos tenemos que generar ese hábito. Y te ayuda a escuchar. Generen, busquen eso. Escuchar es un muy buen hábito. Saber pedir es un muy buen hábito. Saber preguntar es un muy buen hábito. Vean, vean las 100 preguntas que tienen acá. Porque hay mucha gente que pregunta y les digo una cosa, les pido disculpas por tu mamá o tu papá, pero si ellos siempre le dijeron que todas las veces que vos preguntabas estaba bien, te pido disculpas, no te ofendas porque está mal. No toda pregunta te lleva a donde vos querés. ¿no es cierto? Es como que no es así. No es así. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en negociación, en este tipo de comunicación, en persuasión, en influencia. Hay que tener mucho cuidado. ojalá fuese tan fácil de que todo nos lleva a Roma. Si vos tenés en tu equipo, tenés uno que no pone trabajo, que no se esfuerza, que no hace esto, que no hace el otro, que no hace el otro, que lo único que quiere es monopolizar la palabra y va y hace la pregunta equivocada. Le deja ver al otro, le deja ver eso. No. Y saben que eso pasa. Y pasa más de lo que tendría que pasar. controlen su equipo. Estudien. Armen. Controlen su equipo. El retorno en inversión es enorme cuando controlamos nuestro equipo. Es enorme. Cuando ayudamos a todo el equipo que realmente se den cuenta por qué hacemos lo que hacemos. Es enorme. La gente tiene problemas con otra gente todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si ustedes creen que van a estar en un lugar donde no hay problema, bueno, están equivocados. Y es así. Es así. Puedes decir, pero qué increíble por la soncera que la gente se enoja, que discute. Pero es así. Así. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso es muy bueno estudiar todo esto. Vamos al segundo punto. ¿No es cierto? Tenemos que hacerlo atractivo. Fíjense la simpleza, pero fíjense qué atractivo que es eso. Hay que hacerlo atractivo. Y la idea de esto es que si yo quiero cambiar, yo tengo que tratar de generar algo atractivo ordenado hacia qué. Si yo quiero tomar nota, como yo les decía, yo no agarro una hoja cualquiera. Para mí estos pads son mucho más atractivos que una hoja cualquiera. Acá los tomo, los pongo, los ordeno. Ordenense lo que ustedes quieran, pero háganlo de forma que les llame la atención a hacerlo, que les llame, que les guste a hacerlo. ¿No es cierto? Que los invite como ser una taza de café. Esa taza de café no te invita a tomar un café. Yo sé que es tarde ahora, ¿no? Si fuese a la mañana, si fuese a las 10 y media de la mañana, estarían todos aún, sí, que te haga unirte, que te haga, que te haga un comportamiento deseado. Vamos a irlo estudiando para que, para que ustedes pongan eso durante eso. Algunos de ustedes escriben notas en el baño, en mi baño, en mi baño, yo tengo las 10 reglas de la familia Lynn Swain. En serio, en mi baño y está en el espejo, en la parte del espejo para que mis hijos la vean. ¿Qué es lo que pongo ahí? Hacer ejercicio todos los días. ¿Qué es lo que pongo ahí? No creer en las noticias. ¿Qué es lo que pongo ahí? No te descargues con la gente, descargate con los papeles. ¿No es cierto? Yo no me descargo con la gente, me descargo, lo descargo en papeles y después sí. Obviamente voy a tener una charla clara. Busquen eso. Háganlo obvio. Háganlo atractivo. Hacemos obvio, lo hacemos atractivo. ¿No es cierto? Vamos a la ley. ¿No es cierto? La tercera. La tercera tenemos que hacerlo. Hablamos de que una respuesta tenemos que hacerla fácil. Siempre busquen que hacerlo fácil. Si yo quiero crear un hábito que lo que hago, lo hago fácil. Lo que esté haciendo dejo ordenado las cosas, me preparo, sin que haya fricción, sin que haya, sin que tenga que invertir demasiado tiempo, puedo ir a eso. Puedo ir a eso. Imagínense, si yo quisiese buscar un par de estos amarillos de hoja y tengo que ir a comprarlo todas las veces que lo quiero y no lo usaría. Entonces busquen, si ustedes están cambiando un hábito, busquen que esas cosas sean. Y si no quieren romper el hábito, háganlo difícil. Si no quieren romper el hábito, si ustedes tienen el hábito de fumar, si tienen el hábito, siempre tenemos manos, si tienen el hábito de interrumpir, de interrumpir a la otra persona. Comprometanse ustedes, háganlo difícil, díganle, bueno, te voy a escuchar hasta que, porque vos te estás comprometiendo ante otra persona y que vas a escuchar sin interrumpir. A veces, ¿no es cierto? Hace falta y tenemos que trabajar en eso. Hay algo, ¿no es cierto? Que, esto de optimizar, ¿no es cierto? Si nosotros podemos hacer algo en dos minutos, tenemos que tratar de dominar eso. Dominar, él habla, ¿no es cierto? James habla, tratar de dominar esos dos minutos. Si yo puedo generar un hábito mío y me lleva, ¿no es cierto? Menos de dos minutos, tengo que hacerlo inmediatamente. Tengo que tratar de hacerlo. Cada hábito que yo pueda trabajar, cada hábito que yo pueda hacer, me va a beneficiar. ¿No? Y, y por último, ¿no es cierto? El cuarto, que tenemos que, tiene que haber siempre una recompensa. Tenemos que buscar tener recompensa, tenemos que buscar como ser, ¿para quién no es una recompensa estar ahí en la playa, ¿no? Un atardecer en la playa. Eso siempre trae, tenemos que tratar de buscar esos momentos, tenemos que celebrar esa recompensa, tenemos que elegir, tiene que ser atractivo, tiene que ser fácil, tiene que ser obvia, ¿viste? Pero, pero, pero tiene que ser satisfactoria. ¿No? Tenemos que sentir eso en cada uno de los hábitos que estemos generando. Por lo menos, saber que la recompensa va a ser que, este, he leído muchos más libros, ahora entiendo, sé que estoy comunicándome mejor, estoy, estoy logrando mejores ingresos, porque le he puesto el esfuerzo de empezar a aprender a negociar mejor, le he puesto el esfuerzo de ponerle sacrificio en esto, todo ese tipo de cosas tiene que haber la recompensa, tenemos que buscar esa recompensa, y no tengan miedo de que sea económica, el dinero es muy bueno, si alguien le dice que el dinero es malo es porque es pobre, y no le crean a los pobres, porque está mintiendo, porque está diciendo algo que él no lo tiene, entonces, no hay que creerle, en eso, este, el dinero ayuda, y no tiene nada que ver, una persona que sea buena o mala, porque tenga o no tenga dinero, ¿cierto? Las personas más buenas, los amigos, los mejores amigos míos, son gente, pero de muchísimo dinero, pero son gente excelente, por eso, muchas veces tenemos esa objeción, ¿cierto? Y la recompensa tiene que estar, el hábito tiene que estar en una, supóngase, si yo tengo un hábito de que no fumo, no fumo, ¿no estoy generando dinero? Dígame, ¿sí o no? Si yo no fumo, ¿no estoy generando dinero? Si yo dejo de tomar 20 cafés, ¿no estoy generando dinero? Si yo dejo, de ir y comer, ¿cierto? un asado, y comer con vino, y esto, y lo otro, y empiezo a tomar más agua, empiezo a ser más, más consciente de todo eso, ¿no estoy ahorrando dinero? Tiene que haber, en todo hay, como, tenemos que tratar de medirlo, que sea satisfactorio o insatisfactorio, tenemos que tratar de medirlo, eso nos ayuda mucho más a seguir en el avance, ¿no? Y, y el tema del dinero, se los digo porque mi libro está hecho justamente para eso, justamente para que otra persona no se esté llevando los beneficios tuyos, los beneficios de tu trabajo, de tu esfuerzo, ¿no es verdad? Y que esté claro, es más, incluso dentro de la familia, dentro de la familia muchas veces se negocia para ahorrar dinero, para invertir dinero, para hacer esto, cosas que generan a largo plazo un mejor ambiente familiar, un mejor ambiente de comunidad, no tenemos que, no tenemos que escaparle a eso, bueno, entonces, ustedes vieron cómo crear, cómo crear un, un buen hábito, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner una señal, esa señal que sea algo, algo obvio, ¿no? Que me, que me diga, yo veo, yo veo el bolso para ir a jugar, para hacer deporte todas las mañanas, entonces yo sé, ahí está, es obvio, si, si yo no quiero tomar café todas las mañanas, ¿viste? ¿Por qué no? ¿Por qué voy a estar con el café? Bueno, este, entonces, lo trato de esconder, si bien tengo café, porque viene otra gente de mi familia, que yo, bueno, a mi casa, pero bueno, lo trato de esconder, tiene que haber un deseo, en la segunda ley tiene que haber el deseo, el atractivo, de que, ¿por qué yo quiero ir a correr? ¿Por qué quiero estar en, 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 en mejor forma? ¿Por qué quiero? Porque yo sé que me siento mejor, porque yo sé que, o sea, buscar esos atractivos, entender esos atractivos, lo, lo, lo poco atractivo, si yo lo estoy tratando de romper, ¿no? Hazlo poco atractivo, ver, ver cuáles son los problemas de eso, los problemas de, no es cierto, de ir a una reunión y no tomar nota, entonces no tomo nota y me distraigo y hablo de más de lo que tendré que hablar y eso, el deseo, en la ley número dos, la ley número tres que él habla, la respuesta, hace fácil esa respuesta, justamente, ¿cierto? Si, si la respuesta, la respuesta, esa, esa respuesta que yo estoy teniendo a algo, ¿cierto? Si para mí es algo fácil, voy a estar más motivado a seguir haciéndolo una y otra vez, si se me hace difícil, si yo, para comer, este, por ejemplo, yo no trato de no comer mucha carne, ¿no? Mi padre tenía alto colesterol, mi colesterol está muy bien y por eso mismo me lo cuido, entonces yo no compro carne roja, ¿no? Si yo quiero carne roja, yo tengo que ir a un restaurante, yo no compro nunca carne roja, un par de veces he comprado, pero en los últimos diez años no compro, lo hago, lo hago difícil para romper un mal hábito, porque ustedes saben, los argentinos comemos carne todo el día, todo el día, ¿no? ¿Viste? No, 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 este, pero bueno, este, como mi padre lo tuvo, yo me cuido, yo lo único que les pido es que hoy definamos cada uno de nosotros un buen hábito y un mal hábito que vamos a eliminar, lo que sea, pero creo que empecemos a trabajar en esto, yo creo que el valor está en esto, en aprender cómo hacerlo, porque una vez que uno aprende cómo hacerlo, lo podemos hacer una y otra vez, ¿no? Y la ley recompensa tiene que ser satisfactoria, tengo que estar contento, si yo no logro tener una recompensa, no lo voy a seguir haciendo, ¿o no? ¿Quién hace algo sin recompensa? Sí, lo puedo hacer por un tiempo, pero si no, busquemos la recompensa, seamos inteligentes en cómo armamos la recompensa, y si no, bueno, negociamos con alguien para que nos pague para hacerlo, este, acá hay gente demasiado creativa y demasiado inteligente, hay un montón de temas en YouTube, hacen preguntas en YouTube, no, bueno, vayan a ganar, porque ahí es donde yo me doy cuenta, en YouTube mucha gente está preguntando por gente narcisista, jefes narcisistas, este, cómo convencer a este, esta persona es difícil, mucha gente está preguntando todo eso, Steve Jobs era narcisista, Steve Jobs era una persona muy difícil de trabajar, muy difícil de esto, y muchas cosas de él, ¿no es cierto? Que si bien fue extraordinario, pero hay muchas cosas que él no quería generar un teléfono, y lo convencieron, a él lo convencen, y después de que lo convencen, escuchen esto, después de lo convencen, generó un trillón de dólares en facturación, queremos ser mejores personas, queremos mejorar la forma de comunicación, la forma de interacción, ¿no es cierto? de cómo puedo persuadir, cómo puedo ayudar, cómo puedo negociar mejor, eso, eso es fundamental, fundamental para, para la salud, para happiness, ¿no es cierto? Y ustedes fíjense, hay tres elementos, ¿no es cierto? De todos, tres elementos que son los que más han nombrado, el elemento primero es el ejercicio, la parte de salud, otro la parte de dormir, ¿no es cierto? La parte de dormir, ¿no es cierto? que le considero muy importante, y otro la parte de comer, esos son los tres elementos claves, fundamentales que todo, no pongamos excusas, tenemos que desafiarnos, a cada uno de nosotros, son todas personas, sumamente inteligentes, entonces, no generemos ese, esa mediocridad, de decir así, porque suena bien, si cada uno de estos puntos, son valiosísimos, y ahora hablamos, hablemos de otros puntos, ¿no? ¿no es cierto? Por favor, que no sean elementos que lo estamos utilizando únicamente para decir, sino que, realmente, cada uno de ustedes, no quería que vayamos en el cómo, ¿no es cierto? Para que no sea tan largo, pero cada uno de ustedes, cuando terminemos ahora, les pido cinco minutos de su tiempo, cinco minutos de tu atención, que escribas, ¿no es cierto? En un papel, cómo lo vas a hacer, cada una de esas cosas, caminar 16 kilómetros, dormir, no dormir hasta la tarde, no comer chatarra, ¿cómo, cómo lo vas a hacer? Cada uno de esos privados de cada uno de ustedes, pero hay que hacer y hay que ponerlo en la práctica, y acuérdense, no camines los 16 kilómetros mañana, si estás en cero, camina cinco, después ocho, después siete, después nueve, y tenemos que ir creciendo de a poco, ¿no? Y acuérdense, vamos a fallar una vez, pero no dos, al mismo tiempo, ¿no es cierto? Seguidas, puedo fallar una, tenemos que permitirnos, ¿no es cierto? Ese lujo, pero no dos, no nos permitimos dos, ¿no? Entonces, acuérdense, tenemos que hacer eso, tenemos que trabajar en esa parte, y la pregunta está en, ¿por qué nadie habló de negociación? Nadie dijo nada, nadie dijo, todos ustedes escuchan muy bien, todos escuchan bárbaro, todos ustedes piden excelente, todos saben, son los mejores, son los profesionales pedir, todos saben obtener la necesidad y descubrir la necesidad de la contraparte, todos saben cómo jugar con los miedos de la contraparte, todos saben cómo persuadir, todos saben cómo influenciar, ¿no es cierto? No van a leer nada de esto, no van a revisar ningún video de cosas, ninguno se puso como objetivo ponerse a ver dos o tres videos, un video por día, un video de cómo puedo mejorar en la persuasión, voy a buscar en esto, voy a buscar en eso, ninguno, ninguno, son todos lo único, señor Pedro, ¿están realmente seguros que el ejercicio, el dormir y el comer es lo que, porque yo los veo acá todas las semanas, o sea que, yo no sé, les pregunto, no, lo tiro a la mesa, no digo que sí ni que no, yo sé que son perfectos, todos somos perfectos, pero yo creo que si están acá debe haber algún incentivo, alguna motivación por la parte cultural, por la parte de educación, por la parte de desarrollo personal, ¿no es cierto? En ese, en la parte intelectual, en la parte de comunicación, ¿le llama la atención? Generemos dos hábitos, dos hábitos, el hábito uno, el ejercicio, la comida, el dormir, todo, el hábito dos, veamos, ¿no es cierto?, un video extra, leamos, ¿no es cierto?, un libro, nos acostumbremos a hacer algo, todos los días trabajemos en algo más sobre negociación, sobre influencia, y cuando se repite mucho, ¿no es cierto?, es porque empezaste a aprender, cuando hoy esto se lo leí en tal lado, hoy esto lo leí en tal otro, es cuando ahí es donde más te divierte, gente, si mejoran el 1%, ¿qué es lo que sería el 1%?, dígame, para mejorar negociación, ¿qué sería el 1%?, leer un artículo, leer dos páginas, tres páginas, cuatro páginas, ¿cuántas páginas estás leyendo ahora?, cinco páginas, diez páginas, cuarenta páginas al día, sería el 1%, sería una página más, dos páginas más, ¿cuándo estás?, ¿cuándo estás?, o a la semana, o al mes, ¿qué sería al mes?, ¿haces un libro?, dos libros, tres libros, busquemos eso, ¿por qué?, porque la capacitación en eso, ustedes saben el valor que tiene, es tremendo el valor que nos da, ¿no es cierto?, educarnos en cómo hablar, en cómo discutir, en cómo aprender, en cómo, en cómo educar a otras personas en lo que nosotros queremos, como decir, sí, sí, educar a otras personas en lo que nosotros queremos, porque yo la educo para que el otro diga y pida lo que yo quiero, o no, ese es el objetivo, para eso estamos trabajando, para eso todas las semanas estamos viendo una y otra vez en cómo, en cómo lo puedo hacer, cómo podemos hacer mejor, cómo puedo trabajar mejor, ahí está, ¿no es cierto?, el gran secreto, pero bueno, lo felicito gente, está espectacular, yo creo que fue valiosísimo, valiosísimo el ejercicio, cada uno de ustedes sabe, vio lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer, cuáles son, dejemos de poner la excusa de la pandemia gente, la pandemia nos hace crecer, nos ha hecho ver un montón de otras cosas, estamos salvando al mundo, el planeta está desapareciendo y gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta de un montón de otros factores, de la contaminación, ¿no es cierto?, Estados Unidos está cambiando, están cambiando, sí tiene que cambiar, alguien tiene que hacer algo, veamos esa parte positiva porque nuestros nietos no van a tener más planeta, nuestros nietos no van a tener más planeta, yo les digo una cosa, ustedes fíjense, no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta, cuando yo viví en Córdoba, en Argentina, con mis hermanos íbamos a la playa, ¿no?, y cuando íbamos a los ríos, juegamos a los ríos y nos pasamos horas caminando y ¿sabes qué hacíamos cuando queríamos tomar agua? nos metíamos en el río y tomamos agua del río, ¿quién toma agua del río ahora? Acá no podés tomar agua del río, acá en Estados Unidos, no podés tomar agua del río, ¿por qué? y porque vos lo sabes, hay una planta por acá, hay una planta, hay una empresa por allá, está esto, tiran esto, están contaminados, y que te hacen el test en tu agua, entonces, estamos destruyendo el mundo, o sea, que una de las cosas muy buenas que vamos a empezar a aprender, yo sé que duele, pero si estamos vivos y tenemos esa grandeza, tenemos esa suerte de estar vivos, de poder seguir en el mundo, bueno, en este momento yo creo que la responsabilidad nuestra es empezar a cuidar más el planeta, empezar a cuidar más el planeta, de empezar a manejar menos, hacer más reuniones virtuales, porque todo, todo suma, imagínense que un millón de personas no maneje porque se ven virtualmente, es un millón de autos que no estuvieron contaminando, pero bueno, creo que la pandemia ya está, lo pusimos de excusa, de ahora en más, nosotros mejoramos para nosotros mismos, empecemos a trabajar, empecemos a pensar en el futuro, porque las cosas, si bien han pasado cosas malas, pero todo lo malo pasa por algo bueno, y hay que encontrar el punto bueno, si no, nos volvemos pesimistas, hay que empezar a comprometerse en hábitos, les pido por favor, dentro de los hábitos, les pido que haya un hábito, un hábito sobre la comunicación, persuasión, influencia, un hábito, uno, leer, ver un video, durante esta semana, los hábitos llevan, no es cierto, llevan cuatro, cinco, seis semanas, ya se estén en el hábito de venir todos los martes, ponen el hábito de comprometerse con alguien más, de tu equipo, de tu empresa, algún amigo, alguien que le interese esto, vengan juntos, juntas, entonces después pueden hablar, pueden intercambiar, intercambiar, pueden pasarse, pueden prestarse un libro, darse el otro, es muy importante, acá está el código, no es cierto, el código, entran a esta página, entran a la página y ponen el código Lin Swine y ahí pueden entrar, entonces se los dejo ahí para que lo vean, la comunidad, la comunidad es lo que más vale, la suerte la van a tener, acuérdense de esto, la suerte la van a tener por la gente que ustedes conozcan, la mejor suerte, ustedes saben, los mejores, los mejores trabajos, eso se consigue a través de, de ser una buena persona, para eso es bueno ser una buena persona, a ver, vamos a las preguntas y creo que excelente la pregunta, fíjense la pregunta que nos hace Cass, ¿cierto? Obtener ese equilibrio, yo creo que es fundamental, ¿sabes cuál es Cass? Yo creo que el equilibrio clave es mantener el equilibrio, mantener el proceso, cada uno de los procesos para el crecimiento personal tuyo, para el trabajo, para tu diversión, ¿cierto? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es la recompensa que obtienes? Todo, mantener ese proceso entusiasmado, date esa posibilidad, el proceso es lo que nos hace felices, buscar la lucha, la investigación, para muchos de ustedes, estar acá, ¿cierto? Yo creo que para todos nosotros, estar acá, un día más, lograr el tema de hacer la masterclass, estar toda la masterclass, aprende estos conceptos, es el cuadro al que yo me acuerdo siempre, ¿cómo quiero hacer? Bueno, lo tengo que hacer obvio, lo tengo que hacer atractivo, lo tengo que hacer fácil y tiene que ser satisfactorio, si yo hago esos tres, esos cuatro puntos, yo voy a generar algo y voy a generar un hábito, si yo lo hago obvio, ¿cierto? Lo pongo, pongo las notas, lo pongo en el baño mío, en el espejo, pongo, es obvio, es atractivo, es fácil de leer y me da satisfacción, busquen eso, ¿para qué? Para mejorar uno, mejorar uno, bien, algo más que yo agregaría a eso, es, cuando tenemos un libro, vos viste, cuando tenemos un libro, cuando tenemos algo, yo soy más de la idea de aprender uno, dos, tres, cuatro, cinco conceptos que tratar de memorizarme todo el libro y esto y sufrir con el libro, porque hay libros que son muy pesados, pero uno toma un capítulo y toma esto y bueno, y ahí capitaliza eso, ¿no? Capitaliza, a veces si en un libro yo con un capítulo lo leo y lo pongo en práctica y lo pongo en práctica y lo pongo en práctica, yo me pongo mal de que no vuelvo al libro, ¿no? Pero lo pongo en práctica y esto, y todos los libros trato de algo tengo que poner en práctica, vale más implementar que leer, ¿no? Hay mucha gente que se pasa la vida leyendo y estudiando y no implementa, yo creo que vale mucho más cómo vos implementas, cómo vos lo trabajas, cómo vos lo estás utilizando, eso vale, ¿no es cierto? Lo que el libro hoy que discutimos hoy, ¿no? Que estamos discutiendo esto, porque, por ejemplo, en mi libro, fíjense, ¿no es cierto? El problema, cómo determino el problema, que mucha gente, mucha gente no se da cuenta de que determinar el problema es una de las cosas más difíciles de la negociación, entonces vos fíjate esto, fíjense, lo que dice Albert Einstein, dice, si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de ello, pasaría 55 minutos definiendo el problema y luego cinco minutos resolviéndolo. ¿Escucharon eso? Albert Einstein, que es el tipo número uno en el mundo resolviendo el problema, él se pasaría 55, entonces es más importante de lo que creemos trabajar en eso, tenemos que generar el hábito de descubrir los problemas, por favor, lean el capítulo ese una y otra vez, se van a dar cuenta, si yo sé tu problema, yo voy a utilizar las preguntas en base a eso, preguntas para determinar el problema, sí, totalmente, tiene que haber mucha interacción, pero no cualquier interacción, tengo que saber cuáles preguntas, cómo voy, a dónde está, la preparación es fundamental, ¿no es cierto? Y escuchar al otro es fundamental, comprender la necesidad es fundamental y de ahí empiezo a trabajar. Algo, por ejemplo, lo ves en el libro, Baltazar, lee la parte esa del libro, te vas a dar cuenta que uno de los grandes problemas es que creemos, creemos, viste el chico de cinco años, ¿cómo dice? Si hay un problema, ¿y por qué pasó eso? ¿y por qué pasó eso? Y nadie te contesta eso, porque nadie es tu papá, nadie es tu mamá, para en una negociación, no, 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 ellos se van a poner defensivos, ese es el gran problema, no nos damos cuenta y estamos preguntando el por qué, y al otro le ponen mal, porque yo no vengo a rendirte cuentas, vengo a negociar, vengo a poner un acuerdo con vos, entonces tengo que madurar en cuanto a eso, y mucha gente se cree que no es así, no está bien hacer la pregunta continuamente, el por qué y eso, no, no, hay que ser inteligente en las preguntas, si no, no vas a obtener resultados buenos, muy bien, muy bien, Mirko, estrategias, bueno, en cuanto a la estrategia del timing, Mirko, el timing es importantísimo, lo que yo siempre miro en el timing es, fíjate el timing, el timing es como el poder, nadie lo tiene, pero todos lo tienen, nadie tiene poder, pero todos tenemos poder, el timing es lo mismo, el poder, yo no tengo poder, hasta, por eso yo estoy negociando con Raquel, y yo no tengo, yo no tengo poder, porque Raquel tiene esto, tiene otro, y de golpe, Raquel pierde, al distribuidor que ella tiene, bingo, boom, mi poder se fue para arriba, ¿no? O sea, este, en un momento está, pero a lo mejor, ese poder, yo lo tengo, porque ella tiene esa necesidad en las próximas dos semanas, pero si yo le doy más tiempo a ella, quiero que ella se recupera, y tiene tiempo de ir y buscar otro proveedor, y entonces mi poder cae de nuevo, entonces, el tiempo está muy relacionado con eso, siempre pensemos en eso, y apliquemos el tiempo, fíjense, estoy hablando con un empresario, hay un empresario que le está comprando la otra parte a su contraparte, ¿no? Y con esto de la pandemia, de nuevo, todos ponemos la pandemia de excusa, todos ponemos la pandemia, por eso se los digo que, lo vivo todos los días, todos los días lo vivo la pandemia, todos los días, lo vivo la pandemia, todo el mundo me lo dice, bueno, este, me dice, la reunión que tuvimos hace tres semanas, entonces, hacemos, tuvimos una reunión esta semana, ayer, viste, para, para ver el seguimiento, y esto y el otro, y digo, bueno, ¿y con qué avanzaste? Nada, ¿cómo que no? Hablamos de esto, hablamos de esto, no, 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 entonces, pero escuchame una cosa, le digo, este, era urgente, era urgente, era esto y lo otro, sí, bueno, pero, este, vos mismo me lo dijiste, el tiempo está de mi lado, sí, el tiempo está de tu lado, pero, ¿hasta cuándo? Porque, escuchame una cosa, el tema de la pandemia, te permite a vos, que el precio esté bajo, si vos, no acordás el precio ahora, cuando la pandemia, cuando la pandemia y todo esto suba, el precio va a subir, acordá ahora en el precio, es timing, tenemos que trabajar en eso, yo estoy cómodo ahora, porque sé que por la pandemia, esto es todo, nada, nada, nada estuvo mal, como se dice acá, no hay invierno forever, ahí está el timing, busquen, analicen, fíjense cuáles son los puntos, y por favor, lo venimos hablando, lo explico en todos los videos, lo veo en el libro una y otra vez, si el problema tuyo, es solo precio, el problema tuyo no es precio, el problema tuyo es tu cabeza, no sabes negociar, no lo has leído en el libro, la persona que te dice, que tiene un solo problema, es porque es tan estúpido, es tan ignorante, que no sabe adquirir otros, volver, traer, poner otras cosas, no se dejen llevar, por un solo problema, siempre tenemos que trabajar con otros, y si no, lo generan, siempre hay varias variables, si sos tan chiquito de cabeza, que no te das cuenta, de que hay que generar otras variables, por favor, presten atención, presten atención, a esa parte, son las grandes partes, de la negociación, la gente no se da cuenta, leen toda la parte académica, toda la parte académica, suena bárbaro, pero en la realidad, es distinta, la realidad es, pedí bien o no pedí bien, me jugó con los miedos míos, me jugó el otro, me engañó o no me engañó, con él no se puede hablar, no se puede hablar, si se puede hablar, lo que pasa es que vos estás hablando cosas, que no le interesa a él, o a ella, eso es lo que le pasa, no, no lo sabes captar, porque no, si te has preparado, no te preparaste lo suficiente, siempre hay algo, que le va a tocar, siempre hay algo, que lo vas a traer a la mesa, tienes que trabajar en eso, hay que trabajar, 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 son los puntos, que nos hace, ser mejores, siempre en eso gente, no, en eso, por eso, les digo, por favor, lo vamos a hablar, todo el año, a esto, léanlo, para que, para que todo lo que vamos hablando, hay mucha gente, que es muy inteligente, ahorrando, no es cierto, el centavo, pero es muy tonta, ganando el dólar, entonces, vos que preferís, ahorrar un centavo, o ganar un dólar, no, yo creo que no es tan difícil, la pregunta, tengo que ganar el dólar, ganar el dólar, es justamente, invirtiendo en vos, este, y, leerlo, te llevo cuatro horas, y poner a buscar, y buscar eso, todos creemos, que identificar el problema, es fácil, todos creemos, que pedir, está en el powerpoint, que lo lean de ahí, si eso lo estoy pidiendo, que más querés Pablo, no, no es así, todos creen, que la propuesta, es lo que, es lo que estoy pensando, lo que empecé a pensar, pero ellos, los otros son adivinos, si los otros, fuesen adivinos, como vos crees, que los otros, son adivinos, ellos te están midiendo, las cartas, entonces, te van a sacar a pasear, entonces, trabajá más fuerte, porque si, si saben lo que vos, estás pensando, y, y te adivinan, trabajá más fuerte, porque te van a sacar a pasear, entonces, tenemos que pensar, y, el tema, de la ventaja, la desventaja, y se da, gente, se da, se da, el ganar, ganar, es fantástico, y se da, el ganar, ganar, pero hay mucha gente, que no te va a respetar, y para eso, te preparas, bien, Tomás, Tomás, ¿cómo hace, cuando la contraparte, está totalmente cerrada? La gente cerrada, tenemos que, tenemos que investigar, por qué la gente cerrada es, por qué se está cerrando, por lo general, si alguien está muy cerrado, con vos, es porque, vos no estás siendo interesante, yo puedo hablar mal del otro, si eso te satisface, hablemos mal del otro, y te vas a dormir tranquilo, si querés aprender, si querés que te diga la verdad, está en vos en cambiar, está en vos en descubrir, qué puede llegar a hacer, que el otro, no, no conecte, que el otro se está cerrando, qué lo va a despertar al otro, cuando yo llegué acá a Pittsburgh, yo tenía ninguna posibilidad, no es cierto, de dinero, de nada, porque, vine, este, y, y fui descubriendo, fui, fui ayudando, fui, fui motivando a la gente, no es cierto, a que, a que me consideren, no es cierto, como, como un socio, empecé a trabajar en todo eso, hasta llegar a ser socio, pero, está en nosotros, en generar eso, porque todos son cerrados, porque te van a dar algo, que se lo pueden dar al hijo, porque te van a dar algo, que se lo pueden dar al sobrino, yo tengo uno, de mis mejores amigos, que fue jefe mío, este, que me, que estuvo a punto de echarme, no, es bueno, muchos de ustedes lo conocen, este, muchos de ustedes están en Córdoba, la empresa se llama Grand Diet, Grand Diet, Grand Diet, Córdoba, es de la empresa cordobesa, Norman Scrum, estuvo a punto de echarme, estuvo a punto de echarme, este, porque yo tenía, yo tenía, yo tenía que trabajar con el padre, ¿no? yo estaba, yo era gerente comercial, y el padre, era, este, era, él es gerente comercial, ¿no? entonces, el padre como trataba, él trataba de que el padre se retire, pero el padre, entonces yo lo tenía atrás mío, el viejo, el divino viejo, hablaba, este, alemán, inglés, y, y, y español, ¿no? es brillante, y, y el padre Norman estaba siempre conmigo, siempre controlandome, controlandome en todo, y la modalidad nuestra era distinta, el padre Norman tiene, eh, eh, la escuela antigua, la escuela de que yo te vendo, te entrego, te entrego, te entrego, te meto, te meto producto, te los mando, y te los mando, y viste, y ya está, ¿se acuerdan antes? Hacíamos eso, era, era, los buenos vendedores, era el que hacía una buena orden, hacía una orden grande, la firmaba, y listo, y se la mandábamos, ¿cierto? Porque el problema, ¿y quién lo tenía después? Distribución, todos los otros, cuando vuelven los productos de vuelta, cuando esto, el otro, y antes, ¿se acuerdan? Antes, había uno, dos empresas, o sea que, bueno, mandabas tu producto de vuelta, te lo tenés que comer, entonces, y todo fue cambiando, todo, todo cambió, 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 ahora, viste, si vos mandas productos a un lugar, y no se vende, te vuelve, te vuelve, y te vuelve, a veces hasta la caja vacía, pero no la vendieron la caja, hasta la caja te la devuelven, y bueno, se robaron el producto, es culpa tuya, no lo cerraste, entonces, estaban esas, dos escuelas, la escuela mía era, no, no vendamos, no, no entreguemos nada, que ellos no puedan vender, porque nosotros queremos que los supermercados, queremos que las droguerías, que trabajen más, que hagan rotación, el negocio nuestro, la rotación, el volumen, la escuela de él era, ay, qué vueltero, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, tener la oportunidad de meterle este, este, este otro producto, si lo van a comprar, si lo van a, entonces, estábamos así, entonces, había toda esa tirante, imagínate, con el padre del dueño de la empresa, y yo, entonces, yo estaba así, como que, yo estuve un mes, dos meses, este, diciendo, bueno, me voy, me voy, no me voy, me voy, no me voy, porque, viste, porque no, no creía en eso, yo no creía, decía, yo veía el problema, ¿no? y, veía el problema, y, no, entonces, y lo hablé varias veces, lo hablé, y un día me dice, bueno, qué pasa, qué sé yo, bueno, entonces, ahí le comenté, le comenté la presión que yo tenía, con todo el equipo de venta, todo el equipo de venta, yo hablaba todo esto, lo otro, y él venía por atrás, y decía, no, métele esto, métele lo otro, miraba las órdenes, métele a tu farma, métele esto, métele lo otro, decía, no, no, claro, y, y entonces, generaba eso, y generaba orden de proveedores, los proveedores, traían de proveedores, pero bueno, y, y él me dijo bien, mira, dice, Pablo, yo te quiero, este, como gerente comercial, pero si vos vas a estar acá sin hacer nada, ¿por qué te voy a estar regalando el sueldo? Tengo un sobrino y yo para regalarle cosas, así que no te voy a regalar nada, o, 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 o encontramos la forma en que vos y mi viejo trabajen, o, o te vas a tener que ir, ¿entendés? Así me dijo, bueno, también, este, y bueno, y encontramos la forma, y encontramos la forma, pero, yo creo que está en nosotros, en saber hablar, en saber, este, explicar, y vos imagínate la presión mía, ¿viste? ¿Cómo le hablas mal del padre al otro? ¿Cómo le hablas mal? Imagínate, no, 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 no era fácil, o sea, que no dije nada malo, hasta hoy en día no digo nada malo, de, 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 de Don Scrum, porque es brillante, aprendí muchísimo de él, ¿verdad? Aprendí las mejores tácticas de, de persuasión en el instante, ¿no? Era brillante, brillante, este, ¿qué más? Bien, Ana, fantástico, construyamos siempre, Ana, construyamos el hábito de escuchar, de ver a la otra persona, ¿no? Este, anotá, 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 este, en, en, con dibujos, con dibujos, ¿cómo ves que la persona, un dibujo que es, la persona está cómoda, hacer, ¿no es cierto?, un sofá, la persona está incómoda, hacer como una cruz, hacer, hacer cosas que a vos te active, ¿no es cierto?, este, cómo están las posiciones de la persona, cómo se sientan las personas, ¿no es cierto?, cómo se están, con quién se mira a quién, a quién miran, tira una pregunta dura, y fíjate a quién miran, ¿no? todo ese tipo de cosas, te va a dar, te va a dar los indicios, de cómo podemos descubrir, quién es el que está decidiendo, hay veces, hay veces que, el que decide, no es el, no es el número uno, porque el número uno, no quiere decir, está ahí, porque, porque le prometió, que iba a estar en la reunión, para que, para que vos des el mejor precio, pero el que decide, el otro, porque el número uno, ni siquiera sabe, lo que están hablando, y eso pasa muchas veces, ustedes saben, cuántas veces han ido a una reunión, que lo que está, porque tu hijo quiere, o porque este quiere, porque te dijo el compañero, que quiere, bueno, eso es para ser número, Noris, excelente pregunta, como mujer, cómo debe ser la postura, no es cierto, y carácter, bárbaro, bueno, la mujer tiene que, la mujer tiene una postura, para con el hombre, y una postura, para con la mujer, con una, si la mujer, es una persona que, con el hombre, puede ser un poquito más, suelta, libre, con la mujer, todos recomiendan, tener, nunca la enfrentes, en competencia, a la mujer, eso es lo que recomiendan, yo, personalmente, yo creo que la mujer, siempre tiene que estar, en una postura, negociadora, nunca utilizando, la sexualidad, nunca utilizando, la femininidad, nunca utilizando, ese, eso extra, que tiene la mujer, que, que sabe, que sabe hacerse, este, este, más atractiva, más vistosa, yo creo que tiene, yo creo que, que, que ahí, ahí, desconecta eso, porque, los mejores acuerdos, son los acuerdos, a largo plazo, no, no un acuerdo, que, que lo cerrás, y que, y que después, hay malentendido, te lo digo, este, bueno, ustedes saben, en la práctica, se da, hay gente, que contrata, únicamente, este, mujeres ejecutivas, para, poner en la parte bancaria, acá, ¿no es cierto? vos ves, no entiende mucho, de, 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 de balance sheet, profit and loss, de balance y esto, pero, 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 son altas, atractivas y todo, yo tengo, para que, este, quieras ir a almorzar, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, yo estoy, desacuerdo, pero bueno, vos te das cuenta, lo que están haciendo, están haciendo únicamente, es, es, es una firma, este, siempre mantener, siempre mantener ese, la parte, la parte profesional, sobre todo, este, y, conectar con la, con la persona, conectar en lo que, estás, en común, por ejemplo, si tiene familia, conectar en la familia, si tiene, este, si le gusta, este deporte, conectar en eso, yo creo que, las cosas más, este, más fuerte de conexión, está en lo que, ambos, ambos se sienten, como a ambos le gusta, y no, y no forzarse, a eso, pero, pero si no, este, lo, una de las, algunas cosas, clave en la mujer, yo no sé, en vos, este, como es, pero, pedís, porque muchas veces, la mujer, si es para otra persona, pide bien, pero si no es para otra persona, si es para ella, este, no pide tanto, trata de que haya más armonía, y no tanta competencia, dentro, de la discusión, no, no lo digo yo, lo dicen los estudios, acá en la Universidad de Pittsburgh, no, no, Carnegie Mellon, acá en Pittsburgh, este, hubo un estudio muy grande, y se hace todos los años, donde, te das cuenta que, las, las ejecutivas, los estudiantes, las estudiantes, que se gradúan, no negocian tanto, como los hombres, ¿no? este, y es una cuestión de que, bueno, si me alcanza, me alcanza 100 mil dólares, para vivir anuales, me alcanza, y, pero el hombre pide, bueno, pero si me dieron 100 mil, puedo pedir 120 mil, ¿no es cierto? Y ya, tratan de investigar más, cuáles son las posibilidades, que eso, en eso, este, siempre recomiendo, hay hombres que también, tienen el mismo problema, hay hombres que también, tienen el mismo, ¿no es cierto? que no, no, no investigan, este, no, pero está más que todo, en tener esa mentalidad, de investigar, ¿no? Excelente pregunta, como mujer, este, es verdad, es verdad, tenemos que, y como hombre también, ¿ah? Como hombre tenemos que tener, tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Fundamentalmente no, este, que no nos confundan, lo, lo interesante del tema de hoy, es que, valoremos, ahorrar la energía, y no en grande, sino en pequeño, porque en grande todo, viste, mañana, 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 no, pequeño, ahorremos la energía, hagamos esto, hagamos lo otro, ordenemos, ordenemos nuestro escritorio, ordenemos nuestras cosas, ordenemos esto, hagamos esos pequeños hábitos, esos pequeños hábitos, porque esos pequeños hábitos, pueden ser, bueno, si, si ordeno acá, si ordeno esto, entonces voy a ordenar mis ideas, me voy a preparar para la negociación, me voy a preparar para esto, me voy a preparar esto, voy a buscar esto, voy a guardar, voy a tomar las notas, voy a guardar las notas de esta negociación, voy a guardar las notas de este otro, ir ordenando eso, yo creo que vale muchísimo, el hábito, el ahorro de la energía, vale muchísimo, construyamos buenos hábitos, pero también, ataquemos los malos hábitos, y lo han hecho, hoy lo han atacado muchísimo, hay que seguir atacando, y los vamos a poner en práctica, pero también vamos a construir un nuevo hábito, de todos los días, invertir 5, 10 minutos, miren un video, en YouTube, hay 700 videos, miren uno, un video, 10 minutos, 15 minutos, miren uno, no, no,